La tendremos ya como aprobada, es una reforma de la mayor trascendencia porque cambia totalmente la dinámica de los poderes judiciales, no solo del federal, también los locales, algunos principios que ahí se establecen. Yo ya les había manifestado anteriormente la reserva que yo tenía acerca de la bondad de esta reforma, pero ahora es un hecho. Dentro de los transitorios se dejó en la libertad configurativa de cada entidad, el establecer las reglas de cómo deberán adoptarse las medidas correspondientes para materializar esta reforma. Reitero, nosotros hemos estado ya en estudio, tenemos varios escenarios, afortunadamente hemos encontrado eco tanto en la titular del Poder Ejecutivo como en el propio Congreso Estatal y hemos trabajado en algunos proyectos que podemos aterrizar. Aquí hay dos preocupaciones que son fundamentales, la primera es cómo se van a llevar a cabo esas elecciones por voto directo y la segunda, cómo salvaguardar los derechos de las personas juzgadoras, quienes han sido nombrados, cómo va a ser esta transición y en eso estamos trabajando. Tenemos algunos escenarios, afortunadamente desde hace tiempo hemos estado en pláticas tanto con la titular del Ejecutivo como con el Congreso y la verdad hemos encontrado mucha empatía, mucho eco en nuestra gobernadora Tere Jiménez. Entonces estamos confiados en que podremos de lo perdido encontrar la solución que podamos tener. Fíjate que estamos hablando de dos temas, el primero el tema jurídico y el otro el tema político. Efectivamente las sentencias que emiten los jueces federales deben cumplirse y hasta ahí me quedaría yo en el tema meramente jurídico y si no se cumplen evidentemente se está en un desacato. El otro tema pues se escapa desde luego a mis alcances y no podría opinar más al respecto.